Muy buenos días, bienvenidos a Acústica Rural, la primer cadena binacional de México y Estados Unidos. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes, muy interesantes para todos nuestros amigos televidentes, redescuchas y seguidores de las redes sociales. Para mí es un gran gusto compartir esta mesa con un experto en el sector y además un muy buen amigo, Daniel Meiser. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias Luis, gracias por tus palabras, el placer es todo mío. Sigo tu columna con mucha atención. Un saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan en el 1150 de Amplitud Modulada, en las ciudades de Peto, Acatlán, Jicotepec, Tuxtepec, Tantoyuca, Chilpancingo y una lista más grande de ciudades. Y por supuesto a todos los que nos pueden ver a través de la gran cadena hermana Alvavisión en el sur sureste de la República. El día de hoy Luis, como bien comentas, nos vamos a Michoacán. Sí, nos vamos a Michoacán. Vamos a tener una entrevista muy importante con el doctor Víctor Coria, que pertenece al plantel de Urbapa en Michoacán. Es parte de los investigadores del INIFAP, con quien firmó un convenio, gobierno del estado, precisamente del estado de Michoacán, para poder incrementar la productividad y otras acciones en favor del sector agropecuario de Michoacán, que es un estado muy importante a nivel nacional. Es un estado que llega a producir hasta 85 mil millones de pesos. Entonces, pues es un estado considerado de los más importantes en el sector agropecuario de nuestro país. Y pues nos va a dar un gran gusto poder platicar con el doctor Víctor Coria. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Víctor. Bienvenido a este tu programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Aquí ya estamos para estamplar un poquito la información, como bien comentas. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Pues bienvenido. Y pues, ¿qué nos puedes comentar, doctor, de este importante convenio que se desarrolló, que fue firmado en días recientes entre el INIFAP y gobierno del estado de Michoacán? Claro que sí. Con mucho gusto. Mira, en realidad, nosotros como INIFAP, institución de investigación para el sector agrícola, pecuaria y forestal, con cobertura prácticamente en todo el territorio nacional, evidentemente el estado de Michoacán no puede ser la excepción. tenemos atendiendo este sector desde la fusión de los institutos por allá en la década de los ochentas y siempre hemos estado generando investigación y tecnología que finalmente ponemos a disposición de los productores. evidentemente ahora con la toma de protesta del señor gobernador, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, pues de inmediato, ¿no?, en atención justamente a la misión institucional, nos pusimos en contacto con los titulares que atienden el sector rural en el estado. evidentemente, pues tenemos que primero tener los acercamientos pertinentes, buscar los puntos de coincidencia, y finalmente todo esto derivó precisamente en la firma de este convenio de colaboración entre el instituto y el gobierno del estado, el cual fue firmado el pasado 7 de junio en la ciudad de Morelia, y con la presencia del señor gobernador y nuestro director general, el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque. ¿Qué estamos buscando con la firma de este convenio? Simplemente dar formalidad a actividades que ya veníamos trabajando y que son de interés justamente tanto de aplicación de los programas federales como las nuevas estrategias que está implementando el gobierno del estado. Particularmente, pues sabemos las condiciones agroecológicas que presenta el estado de Michoacán. Le confieren una gran riqueza. Son predios, el área rural en el estado de Michoacán, es el principal contribuyente al Producto Interno Bruto del estado, junto con las remesas, desde luego. La vocación de los suelos de origen, una gran parte del territorio estatal, es forestal. A pesar de que sí hemos tenido deterioro a través de los años, pues hemos estado trabajando muy fuertemente en el instituto para fines de generar tecnologías que nos permitan recuperar muchas de esas áreas que han sido afectadas. El sector forestal es muy importante y lo que tenemos que hacer, aparte de, obviamente, no únicamente pensar en la parte de conservación, sino que tenemos que darle un valor agregado a los productos del bosque, precisamente para incentivar la conservación de los mismos entre los productores. Actualmente estamos trabajando muy fuertemente con ellos y es un programa que estamos impulsando allí, justamente en el marco del convenio de colaboración que se acaba de firmar con el gobierno del estado para impulsar el establecimiento de plantaciones, principalmente para la zona de clima templado, para finas de establecer especies de pino resinero. Michoacán es el principal productor de resina que hay a nivel nacional y pues bueno, esta es una de las estrategias que nosotros estamos impulsando al marco de este convenio de colaboración. Por otro lado, desde luego, no podemos dejar de lado que, como bien lo comentabas hace un momento, pues Michoacán es uno de los estados que más contribuyen en la producción de alimentos, particularmente en el paquete que tiene que ver con la producción de granos. Anualmente se cultiva en el estado de Michoacán cerca de poco menos de 500.000 hectáreas anualmente. Tenemos otros granos, ese es el más importante, pero tenemos otros importantes también para nosotros, como es el caso del sorgo, del cual, según las últimas estadísticas, tenemos cerca de 70.000 hectáreas cultivadas. Trigo, poco más de 40.000. Arroz, tenemos cerca de 4.000. Y frijol, también cerca de 4.000. Como vemos, estas son prácticamente las especies que están consideradas dentro de la canasta básica. Se trata en este momento, y al amparo de este convenio de colaboración, justamente de alinear las estrategias planteadas por el presidente de la República en referencia al diseño de un paquete para combate a la inflación y la carestía. Y en este caso, pues, el INIFAC juega un papel fundamental, porque precisamente para estas especies de cultivos, principalmente de granos básicos en la canasta del mexicano, pues, tenemos tecnologías que hemos generado a través de muchos años. De tal forma que en este momento contamos con materiales, variedades mejoradas, principalmente para maíz, adaptadas a las diferentes condiciones agroecológicas que se presentan en el estado de Michoacán. Creo que esto nos va a permitir, además de generar paquetes tecnológicos para manejo del cultivo, lo cual nos va a permitir en un momento dado apoyar con una alta probabilidad de obtener la meta de lo que se nos ha pedido, tratar de que para el 2023 podamos incrementar un 10% la productividad en estas especies que tenemos en el estado. Entonces, es una parte muy importante. Insisto, contamos con variedades y tecnología para cada una de estas especies de granos y que justamente alineados con las estrategias del gobierno del estado, ellos están planteando que ahora también sumado por el problema que tenemos de carestía de los fertilizantes y además de su alto costo, también implementar una política de sustentabilidad en el campo. Esto implica que entonces tratemos de minimizar o de buscar alternativas al uso de los fertilizantes químicos a través de estrategias más sustentables y que pudieran ser incluso preparadas por los propios productores a través de la organización, de pequeñas organizaciones de productores, que pudieran ellos de forma conjunta implementar biofábricas para la producción de esos biofertilizantes y que en un momento dado puedan ser utilizados en las comunidades a un costo más bajo. Esto implicaría que tendríamos una reducción en los costos de producción, podríamos de alguna manera subsanar la deficiencia que tenemos en este momento para la adquisición de fertilizantes químicos, principalmente nitrogenados, y que de alguna manera pudiéramos nosotros mantener la productividad. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con los paquetes tecnológicos para manejo de plagas y enfermedades, pues estamos buscando estrategias también más sustentables. Toda esta información, evidentemente, la hemos estado generando a través de muchos años y en este momento estamos en posición de poner la disposición de los programas de gobierno que quienes a través de sus estrategias y la presencia prácticamente en todo el territorio estatal podrán ponerse a disposición de forma directa a los productores. Evidentemente, no podemos olvidar que también el estado de Michoacán es altamente productor de varias especies frutícolas. Michoacán es famoso por ser el principal productor de aguacate a nivel mundial. Sin embargo, no es únicamente esto lo que nosotros tenemos. Desde luego, es un punto aparte el cultivo de aguacate, pero también tenemos una producción sumamente importante de cítricos, por mencionar algunas de las especies importantes, del cual tenemos en este momento, sin tener el dato preciso a la mano, pero ya cerca de 90 mil hectáreas cultivadas en las zonas tropicales del estado de Michoacán. Tenemos una cantidad importante también de mango, de diferentes variedades, que prácticamente todo es destinado al mercado de exportación. Tenemos frutillas, somos el principal estado productor también de frutillas. Destaco aquí la producción de zarzamoras, de fresas, de arándanos que están creciendo enormemente durante los últimos años y que prácticamente todos están destinados a los mercados de exportación. Y para ello, pues, es necesario que los productores cumplan con todos los estándares de calidad que los mercados de exportación demandan. En ese sentido, pues, el INUPAP también está apoyando al gobierno del estado en los programas de apoyo para fines de recuperar la productividad en aquellos lugares donde se tienen problemas limitantes por cuestiones meteorológicas, algunos eventos climatológicos adversos, o que también se tiene presencia de plagas que han abatido la producción. Entonces, estamos contribuyendo con ellos. Estamos en este momento, particularmente, podría ser referencia al cultivo de zarzamora, donde estamos apoyando en un programa estratégico para fines de recuperar esa productividad que se tuvo en el estado de Michoacán y que lo llevó a constituirse en el principal exportador de esta especie de verdes. Doctor, disculpa la interrupción, vamos a un corte comercial y regresamos con este importante tema del convenio llevado a cabo entre el INIFAP y el gobierno del estado de Michoacán. Claro que sí. Nos despeguen, estamos aquí en Acústica Rural. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Estamos de regreso con el doctor Víctor Coria, investigador muy experimentado del INIFAP, quien nos estaba comentando precisamente parte del desarrollo de este convenio que se firmó el día 7 de junio entre el director general del INIFAP y el gobernador del estado de Michoacán. precisamente con la finalidad de incrementar la productividad en algunos cultivos, los cuales pues tienen una gran importancia a nivel nacional, porque como bien comentábamos, pues Michoacán es uno de los estados más productivos que tenemos en nuestro país. Diferentes tipos de cultivo con maíz, el sorgo, algunos frutales también y desde luego el aguacate. Entonces, pues nos estaba explicando parte del desarrollo de este convenio que se llevó a cabo, en qué consiste, los diferentes paquetes tecnológicos, las diferentes opciones del biofertilizante, lo cual pues nos parece muy interesante porque puede ser un ejemplo a nivel nacional con la finalidad, bueno, de que también pues se retome, sobre todo en estos tiempos que estamos en una situación de problema mundial por el abastecimiento de este fertilizante y que pues puede ser una gran opción dentro de muchos otros factores que está tomando a cabo el INIFAP, como ejemplo en este convenio que se desarrolló, que ya se firmó y que está en proceso de desarrollo entre el INIFAP y el gobierno del estado de Michoacán. Adelante doctor, por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, mira, yo creo que aquí para fines de acotarlo muy bien, el gobierno del estado a partir de que toman posesión y diseñan sus estrategias de apoyo al sector rural, han diseñado un programa de apoyo a este sector que lo han denominado ellos AgroSano. Ese programa de AgroSano lo que implica es, o lo que está buscando mejor dicho, es producir alimentos, incrementar la productividad en el sector rural, pero utilizando estrategias más sustentables. Sustentables hablamos hace un momento justamente el buscar de alguna manera ir sustituyendo el uso de los fertilizantes y los plaguicidas químicos y sustituirlos con estrategias más sustentables. Hablábamos de la producción de biofertilizantes, el caso del manejo de problemas fitosanitarios, plagas y enfermedades. También hay todo un paquete para fines de manejar las plagas, reducir las incidencias en campo y desde luego reducir los daños que se puedan presentar en los cultivos. Entonces, quizás una de las partes más importantes que tiene que ver con la firma de este convenio es justamente dar el apoyo, el apoyo técnico a las estrategias que está implementando el gobierno del estado a través de este programa agrosano. Por otro lado, también estamos contribuyendo fuertemente en la estrategia de acompañamiento técnico en el programa Producción para el Bienestar que es un programa que se está alineando de la federación con el gobierno del estado para fines de incrementar también la productividad en el sector rural principalmente enfocado a la producción de estas especies de la canasta básica principalmente en referencia a granos para el caso de Michoacán. ¿Qué hacemos nosotros y qué es lo que estamos buscando con el convenio? pues es justamente definir las rutas a través de las cuales nosotros con el apoyo de nuestros investigadores especialistas en los diferentes temas ya sean los mejoradores de los de mejoramiento genético en maíz en granos en general los que se dedican a la nutrición los que se dedican al manejo de plagas a la cosecha y manejo poscosecha tenemos especialistas prácticamente de todas las áreas de la cadena productiva entonces esa tecnología que nosotros hemos generado a través de muchos años a través de eventos que están siendo organizados por el gobierno del estado mediante la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado ellos han contratado todo un staff de técnicos para justamente atender el sector rural en cada uno de los municipios y básicamente al amparo del convenio lo que estamos haciendo nosotros es capacitar a esos técnicos en los cultivos que ellos van a desarrollar en cada uno de los rincones del estado de Michoacán eso es lo que estamos haciendo en este momento la idea es contribuir con innovaciones tecnológicas para que se puedan ir incrementando la productividad pero siempre enfocados en la búsqueda de alternativas más sustentables un punto importante también desde luego es la búsqueda de alternativas para el manejo de las plantas arbences coloquialmente conocidas como malezas buscando también alternativas sobre todo al uso del glifosato que sabemos que en el corto plazo deberá salir del mercado entonces estamos buscando alternativas que a través de diferentes eventos ya sea estableciendo parcelas demostrativas cursos de capacitación y demostraciones de campo justamente en eventos que se están realizando al amparo del convenio de colaboración queremos nosotros dejarle a los productores a los técnicos que se apropien justamente de esas innovaciones tecnológicas para fines de que en un momento dado si tengan el impacto deseado y podamos tener el impacto en cuanto al incremento a la producción que se está esperando sobre todo ya como meta para el año 2023 entonces esto es lo que principalmente está buscando ese convenio de colaboración evidentemente en nuestro caso tenemos una plantilla en el estado de Michoacán que es limitada pero que somos poco más de somos 22 investigadores los que estamos atendiendo el sector rural en el estado pero el instituto precisamente por la cobertura nacional que tiene cada vez que requerimos del apoyo de algún tema en el cual los investigadores que tenemos al interior del estado no tienen ese perfil entonces nos apoyamos con colegas investigadores de otros centros de trabajo que pueda haber en otras regiones del país de tal forma que estamos en posición de dar respuesta a todas las demandas de investigación y transferencia de tecnología que el gobierno del estado nos pudiera demandar precisamente para atender el sector rural creo que por ahí es donde podíamos comentar en referencia a la importancia de la firma de este convenio para fines de alinear justamente las estrategias evitar duplicidad incluso con algunas otras instituciones que también se dedican a la investigación a la transferencia de tecnología y que al final de cuentas seamos más eficientes en la aplicación de los recursos y la transferencia de tecnología que pueda redundar en una mejora en la productividad del sector rural creo que eso es lo que podríamos comentar en ese sentido no sé si quisieran que ampliáramos en algún punto de esto si muchas gracias doctor víctor coria está muy interesante todo el tema en qué consiste este convenio que ya nos quedó de manera muy clara que pues trae varios puntos no sólo la transferencia tecnológica sino también pues el acompañamiento técnico lo de los biofertilizantes y pues el impulso no sólo a ciertos cultivos sino también a la producción de pastos y especies forestales que también son muy importantes para el estado de Michoacán este convenio firmado entre Rodríguez del Bosque del INIFAP y Rodríguez Bedoya el gobernador de Michoacán en el caso de ustedes como INIFAP cómo van a medir ese impacto que va a llegar a los diferentes productores a las diferentes cadenas que van a sí lo que nosotros la forma en que nosotros trabajamos es a través del del desarrollo de proyectos de investigación o de transferencia de tecnología nosotros hacemos partimos de un diagnóstico cómo se encuentra la situación actual al momento en que llegamos cómo está impactando la problemática para fines de tener un punto de partida y determinar en un momento dado también cuáles son los factores limitantes de la productividad una vez que tenemos ya ese diagnóstico entonces comenzamos nosotros a implementar las acciones que nos permitan de alguna manera remediar o subsanar aquellas deficiencias que se tengan en los sistemas productivos el acompañamiento técnico lo llevamos hasta la cosecha incluso más allá de la cosecha todavía a cómo están quedando los suelos porque es una de las partes importantes que tenemos que de alguna manera revertir ese alto grado de erosión que se ha estado generando con la utilización de los fertilizantes químicos ir viendo cómo la fertilidad la conservación de los suelos cómo se está manteniendo cómo se está incrementando con estos paquetes tecnológicos entonces hacemos una evaluación al final sacamos los valores de productividad que obtenemos y de esa manera podemos sacar una relación también incluso de costo-beneficio y esta es la forma en que nosotros podemos de alguna manera cuantificar los impactos sobre de las tecnologías que estamos implementando en campo ok sí me parece muy interesante doctor víctor coria en verdad muchas gracias por esta entrevista ha sido de mucha utilidad para todos nuestros amigos televidentes radioescuchas y seguidores de las redes sociales de acústica rural y pues no nos queda más que agradecerle y pues desearles lo mejor y vamos a estar muy atentos precisamente de los beneficios que traerá este este importante convenio muchas gracias este se despide de ustedes Luis Juanalo nos despeguen estamos aquí en acústica rural muchas gracias doctor hasta a ustedes buen día para todos muy buenos días bienvenidos a acústica rural la primera cadena de agronegocios en México y América Latina soy su servidor Luis Juanalo especialista del sector agropecuario y agroindustrial y vamos a estar llevando para ustedes diferentes temas de gran importancia en el sector no solo nacional sino además internacional y pues estaremos aparte de tocar los temas y viendo las actividades tanto del sector público privado de investigación comercialización de agronegocios pues estaremos desarrollando también diferentes propuestas que puedan ser de mucha utilidad precisamente para todo lo que lo que llevamos a cabo me da un gran gusto poder compartir esta esta mesa con alguien muy este muy este capacitado con una una gran capacitación y aparte pues una persona con mucha experiencia en el sector Daniel Meiners cómo estás muy buenos días Luis muy bien muy contento estar con contigo compartiendo esta mesa te sigo en tu columna no me la pierdo estoy estoy muy pendiente de ella y un placer de verdad poder compartir el análisis del sector agropecuario contigo el día de hoy entiendo Luis estamos de plágenes tenemos una entrevista con un subsecretario en Veracruz nos puedes platicar un poquito más al respecto por favor si tenemos una entrevista muy importante con el doctor Humberto Amador Zaragoza él es subsecretario de pesca y ganadería de la CEDARPA en el estado de Veracruz la secretaria estatal y pues la idea de esta entrevista es precisamente saber cómo están trabajando cómo están operando qué están realizando qué actividades están llevando a cabo en Veracruz que los hace pues resaltar a nivel nacional en este en este tema entonces pues quién mejor que este subsecretario que está muy activo siempre sabemos que tiene unas actividades pues muy importantes en el estado y también pues en el ámbito nacional que han tenido incluso reuniones a nivel federal ya con el secretario de la SADER con los coordinadores de diferentes áreas de la misma secretaría y pues te damos la bienvenida médico Humberto Amador cómo estás muy buenos días qué tal muy buenos días amigo Luis Juanalo agradezco esta entrevista que nos estás haciendo para el estado de Veracruz y bueno estamos a tus órdenes y muchas gracias también a toda la producción y a las personas que nos están escuchando el día de hoy muchas gracias doctor pues Daniel si te parece bien bueno pues iniciemos arrancamos por favor arrancamos arrancamos qué nos puedes comentar médico de Veracruz por qué resalta mucho en esta actividad tan importante que es la ganadería y la pesca que es la subsecretaría que tú llevas ahí en la sedar sí claro que sí como ustedes conocen y este aquí en el estado de Veracruz contamos con el lato más grande de todo el país tenemos aproximadamente seis millones de cabezas y eso nos da también la responsabilidad para poder trabajar de manera contundente en el tema de ganadería realmente estamos haciendo trabajos que van alineados al plan nacional de desarrollo y también pues bueno viendo el tema medioambiental trabajando en sistemas psicocultural capacitaciones y apoyo para el campo para los garteros y también el tema de la acuacultura para tener un alternativo que pueda darle un desarrollo económico a estos pescadores utilizando la acuacultura médico le saluda Daniel Meyners primero que nada felicitarlo por el desempeño en su actual labor como subsecretario sabemos que Veracruz en el sector agropecuario y particularmente en el pecuario siempre ha mantenido un nivel muy importante seis millones de cabezas de ganado es la que nos está diciendo que tienen digamos empadronada estas seis millones de cabezas de ganado cómo se distribuyen en el estado entre cuántos productores cuántos ganaderos actualmente tienen empadronados en Veracruz sí claro que sí somos aproximadamente 189 mil unidades de producción pecuaria esto indica que más o menos la cantidad de ganaderos pues pudiera ser alrededor de 150 mil ganaderos debido a que cada unidad de producción pecuaria bueno se pudiera repetir por cada este por cada 10 ganaderos hay dos ganaderos que tienen más de una OPP entonces es un es un aproximado de 150 mil productores que están en el estado de Veracruz y trabajan pues ganado de lo que es F1 lo que es ganado para el trópico llámese cruzas de Cebu con alguna raza lechera tenemos en el atiplano que tenemos ganado también Holsten y bueno pues aquí en la situación de Veracruz tenemos una pequeña parte donde se dedica la parte lechera pero la mayoría es doble propósito y muy fuerte en el tema de cárnico y más o menos como en cuántas hectáreas se encuentran establecidas estas mil ochocientas ochenta y nueve unidades pecuarias bueno recordemos que el ochenta por ciento de todos los productores en el estado de Veracruz son pequeños productores esto que quiere decir que cuentan con aproximadamente treinta y cinco vientres o treinta y cinco vacas en ordeña más o menos lo que se está estipulando y la mayoría son pequeños productores queda un veinte por ciento para medianos productores que son ganaderos que tienen menos de cien vacas en ordeña y grandes productores que tienen arriba de cien vacas en ordeña esto es variable debido a que depende de la condición o de la técnica que ellos estén manejando encontramos zonas por ejemplo en el trópico donde como ustedes bien lo saben tenemos trabajando alrededor de 1.2 animales por hectárea pero se maneja un sistema silvopatoril con rotación de potreos intensivos utilizando un cerco eléctrico bueno pues ya podemos llegar a tres animales por hectárea o más todo dependiendo de la tecnología que se esté ocupando en cada provenadero es muy sabido precisamente lo que comentábamos pues que ustedes han realizado médico un trabajo muy importante que resalta a nivel nacional en la cuestión ganadera de pesca desde luego pues sabemos de que pues el secretario Evaristo Bando y desde luego el señor gobernador Cuitlava García pues han dado instrucciones y siguen un programa de trabajo muy importante en este en este sector que nos pudieras comentar respecto a algunos convenios que han realizado también con la federación tienen algunos convenios vigentes algunos convenios por realizarse llevarse a cabo precisamente para poderlos ejecutar allá en el estado sí claro que sí gracias por preguntarlo en el estado de Veracruz el señor gobernador el ingeniero Cuitlava García Jiménez tuvo a bien mandar una iniciativa una propuesta al congreso para poder llevar a cabo justicia social a todos los ganaderos es por ello que se llevó a cabo el decreto ochocientos cincuenta y seis el pasado quince de julio del del dos mil veintiuno y con esto se le está dando todos los beneficios a los ganaderos para que se pueda trabajar tres puntos importantes en el estado de Veracruz como punto como número uno es la guía electrónica la guía electrónica será estatal a través de la de la de la de la esta guía electrónica podrá movilizar ganados del estado de Veracruz a cualquier parte de la república mexicana mediante un convenio de concertación que se puede hacer con la al igual que lo tiene actualmente un particular que en este caso es la remo lo mismo lo podemos hacer nosotros en Veracruz con la guía Geber y también digámoslo así presumir que es una plataforma que está en una última tecnología y que nos da la posibilidad no nada más de movilizar sino también meter otro tipo de acciones en materia de disminución del tema del avicato para poder controlar algunas cámaras en las casetas o en los puntos de verificaciones estatales y bueno pues eso es lo que lo que podemos proporcionar y lo que es justo para los ganaderos ahora en esta cuarta transformación también estamos solicitando que el identificador del ganado sea a través del estado quien distribuya el identificador del ganado que es del gobierno federal que bien como ustedes lo saben es un identificador que está regulado por la norma 001 y que es básicamente para ganado bovino y para colmenas entonces este identificador lo que estamos solicitando es que una vez que nos lo proporcionen al estado de Veracruz bueno el estado de Veracruz sea quien distribuya este identificador por algunos detalles en materia de de trazabilidad de rastreabilidad en materia de abigiato de mercado negro con estos identificadores nosotros tenemos que darle respuesta a la gente para poder trabajar este identificador de manera adecuada y que no se vaya al mercado negro sino que tengamos mucha mucho hincapié en que este identificador tenga un uso correcto debido a que si no es así tenemos un conflicto y un problema mayúsculo en materia de sanidad y como ustedes saben hoy en día la sanidad es estipulada como seguridad nacional entonces al señor gobernador el ingeniero cutelago García Jiménez le interesa mucho ese tema estamos trabajando muy fuertemente en el tema de sanidad pero también en este decreto da la posibilidad de aperturar 17 puntos de verificaciones estatales que va a servir para poder revisar la parte legal del ganado de los productos o subproductos y entonces si podamos tener certeza de que cuando se moviliza el ganado bueno se pueda revisar también la parte legal esto es porque en cualquier estado de la república existen puntos de verificación e inspección que son sosanitarios y pareciera que la gente entiende que se revisa la parte legal y eso no es así solamente se revisa la parte sanitaria en el estado de Veracruz el gobernador lo que quiere es implementar estos puntos de verificación estatales para la revisión única y exclusivamente de la parte legal de la propiedad muchas gracias doctor si nos permites vamos rápidamente a una breve una breve pausa aquí sigan con nosotros en Acústica Rural y regresamos gracias nuevamente seguimos aquí en la entrevista en Acústica Rural con el doctor Humberto Amador Zaragoza subsecretario de ganadería y pesca de la CEDARPA del estado de Veracruz nos estaba comentando precisamente los diferentes temas que están desarrollando ellos a través de esta administración del señor gobernador del estado de Veracruz el secretario y él como en su calidad de subsecretario pues los avances que hay todos los trabajos que han venido también coordinando con la misma SADER a nivel nacional muy interesante muy interesante Luis si me permites me gustaría darle un poco de seguimiento a lo que estábamos platicando antes de irnos a corte respecto de este decreto que se acaba de publicar el 556 en donde entiendo médico que se le está transfiriendo responsabilidades que hasta hace poco eran federales se están transfiriendo a nivel estatal como la verificación con 17 puntos de verificación y las guías electrónicas ¿esto es un caso específico del estado de Veracruz? ¿es un convenio que solamente el estado de Veracruz tiene o podría tener a nivel nacional médico perdón la pregunta? No el estado de Veracruz no es el único estado que lo puede hacer recordemos que la guía electrónica es un tema digamos de cada entidad federativa ¿para qué sirve? para poder movilizar el ganado así se estipuló hace tiempo y entonces el encargado del tema de las guías es cada estado lo que cada estado puede hacer como lo vamos a hacer ahora nosotros es hacer un convenio de colaboración con la SADER para que ellos nos den acceso al padrón ganadero nacional nos den acceso al sistema sin ida y de esta forma nosotros podamos movilizar el ganado a cualquier estado de la república sin ningún problema y podamos seguir manteniendo y abonando a la información que maneja en este caso la SADER a través del padrón ganadero nacional es decir que la información seguirá siendo concentrada a nivel federal para efectos estadísticos ¿no? sí así es ellos son los que tienen la rectoría en este tema de la información el padrón ganadero nacional lo maneja la SADER y así seguirá siendo lo único que estamos solicitando es que en lugar de trabajar un sistema de movilización que actualmente se llama Remo bueno pues podemos ahora a través del estado de Veracruz utilizar una guía que se llamará Geber y que será lo mismo cumplirá la misma función simplemente es una plataforma distinta y el control lo tendrá en este caso el estado no un particular porque recordemos que la Remo es de la confederación nacional de organizaciones ganaderas bueno nosotros queremos tener esta rectoría para darles certeza a los ganaderos de que la información que esté plasmada en alguna movilización del ganado pues este el estado será el responsable de esta movilización muy bien suena 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 muy interesante una una modificación en los en los procedimientos para los ganaderos del estado de Veracruz y a nivel a nivel nacional no si este sería cuestión pues darle seguimiento me imagino que que ustedes como gobierno del estado pues le están dando seguimiento a que se concrete precisamente estas acciones en qué va o que hace falta este médico para que se concrete si hace falta nada más los convenios firmados con la SADER que estamos en ese trámite yo creo que en pocos días esperemos que no pase más tiempo ya tengamos firmado estos convenios y también comentarles y a las personas que nos están escuchando que lo que estamos haciendo es darle justicia social a los ganaderos debido a que si ustedes bien saben del tema el identificador está alrededor de los 45 y 60 pesos el identificador la apuesta de ese identificador cobran algo similar estamos hablando alrededor de 100 pesos por cada identificador cuando se coloca en el ganado nosotros en el estado de Veracruz estaremos proporcionando este identificador que es del gobierno federal que es del ASADER al precio al que le salga el ASADER el estado de Veracruz solo tendrá estos identificadores los dará al mismo precio que es el que vienen por parte del ASADER y si el ASADER los consigue por decirlo así en 8 pesos o 10 pesos bueno en ese precio tendremos que dárselo a cada asociación ganadera mediante un convenio de colaboración con el estado para que ellos puedan darle el servicio a los ganaderos y también la capacitación necesaria para que los mismos ganaderos puedan identificar su ganado puedan aretar su ganado con esto pues ya no están ya no estamos hablando de que estén pagando un costo más de los 100 pesos sino que no rebase los 10 o 12 pesos que pudiera valer por ejemplo el identificador y con esto le estamos dando una gran ayuda a todos los ganaderos del estado de Veracruz más o menos haciendo un prorrateo estamos visualizando que si trabajamos de esta forma los ganaderos estarían ahorrándose alrededor de 200 o 300 millones de pesos anuales tremenda cifra subsecretario prácticamente subsidiados los aretes por parte del gobierno del estado de Veracruz realmente es algo que que los ganaderos de su estado deberán de aprovechar de muy buena manera si así es lo que quiere el señor gobernador el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y el secretario el ingeniero Evaristo es justamente darle esa esa solución a un tema que ya viene desde hace mucho 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 tiempo atrás y y que los ganaderos ya necesitan dedicarse a a producir pero con condiciones que realmente sean justas y esto es lo que estamos haciendo estamos trabajando muy fuertemente con esta ley con este decreto pero también estamos trabajando muy fuertemente en lo que es una ganadería sostenible lo que es una ganadería que realmente es urgente por el tema medioambiental y la rentabilidad de cada uno de los ranchos bueno trabajar en la reforestación que lo estamos haciendo de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado de Veracruz ellos nos proporcionan estos arbolitos de manera gratuita se les hace llegar a los ganaderos que están llevando a cabo ese tipo de reforestaciones y por parte de la dirección de ganadería se les da toda la capacitación para que lo puedan realizar entonces creo que estamos trabajando muy bien y los los resultados son los que se van a ver en unos cuantos años pero si no empezamos ahora bueno estaremos hablando de estos temporadas de estiaje toda la vida y creo que debemos de empezar a reforestar y empezar a sembrar árboles para poder cosechar el agua posteriormente médico algún proyecto estratégico que nos puedas comentar bueno adicional a todo esto que están llevando ustedes de manera muy precisa también en el Estado junto con a nivel estatal y junto con las autoridades federales de la SADER algún proyecto estratégico que tengan proyectado durante el gobierno del señor gobernador Cuitlago García sí justamente lo que acabo de comentar llevar a cabo una ganadería sostenible es un proyecto estratégico tanto para la rentabilidad de los ranchos ganaderos como para mejorar las condiciones del medio ambiente ustedes conocen muy bien el tema en el tema de los mantos acuíferos si nosotros deforestamos estos mantos acuíferos digamos los árboles que están alrededor de estos mantos acuíferos bueno pues no podemos tener captación de agua tenemos mucha erosión mucho deslave y es lo que tenemos que ir evitando entonces en Veracruz le estamos apostando a que esta ganadería sea sostenible para que sea más rentable y que también sea diversificada no nada más producir ganado bovinos sino también pues abejas miel aves huevo puercos árboles maderables frutales que realmente eso es lo que nos va a dar la diversidad de especies que se puedan producir en estos en estos ranchos ganaderos pues nos va a dar la posibilidad de que sea mucho más rentable la verdad Luis subsecretario es es satisfactorio saber que Veracruz en términos de diseño de política pública está en sintonía con los problemas con las problemáticas a nivel nacional y mundial de los efectos del cambio climático lograr la transformación a la galería sostenible con métodos de ganaderos de silvopastoriles con reforestaciones para aumentar captación a mantos friáticos en Veracruz además que tiene un clima privilegiado resulta satisfactorio satisfactorio en términos de diseño de política pública Luis sí sí de verdad que tienen un gran avance un gran han rodeado de especialistas en el tema en los diferentes temas me consta saber de todas las áreas que tienen ellos que son verdaderamente gente muy profesional y que pues eso sirve para diseñar precisamente junto con la línea del gobierno estatal y federal pues los diferentes programas o apoyos que puedan llevarse a cabo para los diferentes productores ganaderos y pues también el área de pesca entonces pues ingeniero perdón médico Humberto algo más que quiera resaltar nos queda alrededor de un minuto del programa no sé si algo no nos haya quedado en el marco de la entrevista que usted quisiera poner sobre la mesa algún mensaje a los productores de ganado del estado de Veracruz bueno pues más que nada también agradecer al presidente de la república licenciado andré manuel lópez obrador por estas políticas públicas que se están llevando a cabo y que nos van a dar la oportunidad de poder ser un país y un estado o un municipio autosuficiente en el tema alimentario y también decirle a todos los ganaderos o a todas las personas básicamente que están trabajando en el campo que pues siempre el mundo va a requerir alimentos siempre el mundo va a requerir eso que podamos llevarle a las mesas de las familias de cada de cada estado de cada país y si trabajamos en el campo es como lo vamos a lograr creo que ya ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que la gente que trabaja en el campo pues son los seres sin capa y que en algún momento tendrán esa remuneración el alimento debe de ser lo más importante que puede existir en el mundo y el reconocimiento para todos y cada una de las personas que trabajan también en el campo muchas gracias médico en verdad un placer haberte entrevistado que nos explicaras cómo está la ganadería y la pesca del estado los felicitamos te agradecemos mucho tu participación despedimos nuestro programa Daniel Meyners gracias Luis un placer médico muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a Custic Noticias y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy gracias buen día Música 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 Música